Aquí estamos prendidos, mi coro prendido, mi bloque prendido y el culto encendido. Todo el que está conmigo tiene que estar prendido y en vigilia amanecido, porque aquí está todo el mundo. Prendio, 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 Cole, estate quieto, tú sabes que yo soy medio fresco Y si te pasas te desapareco Su presencia no deja de hacerme compañía Fuego por la noche, nubes por el día Si rompís la pista no te quilles más la mía Sigo restaurando los muros flores de mía Esto se enciende, esto se prende Cuando es cristal que me la miente Se lo goza a toda mi gente Ey, donde me la corriente Esto se enciende, esto se prende Cuando es cristal que me la miente Se lo goza a toda mi gente Ey, donde me la corriente Fuego, mi amado El party lo prendo desde que llego La gente está clara como yo brego Salir de la llama como a Beck Nego Mi papá me tiene bendecido, no lo niego O me desplazo como el I en un carro de fuego A un Nick Dominico con el ideólogo Del fuego divino nos convertimos en pirómanos El coco lo quiere dar nota a los raperólogos El MC con diploma de este holo go Y ellos no Oh, esta rima está muy spicy En los negocios de mi padre nunca es lazy Seguimos busy, chilling, don't worry Nos vamos a bajarle aunque digan que estamos crazy A los problemas no le movimos A las malas vibras no le movimos A los malos coros no le movimos Lo siento si te ofendimos Pero aquí seguimos Prendió, 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 prend Prenda, amado. Dominico. Dime el Taunix. Taunix. Se juntaron los Domi. Los Domi en la casa. Ideólogo para tu tiempo. Ideólogo. Bajamos pa'l bajo mundo. Demasiada color en un solo tema. Fuego, mi amado.